Hola, bienvenidos a Ciencia del Saber. Arqueólogos descubren más de 50 nubas líneas de Nazca ocultas a simple vista en Perú. Las enigmáticas líneas de Nazca acaban de ver súbitamente ampliado su catálogo de maravillas. Arqueólogos del Ministerio de Cultura y la Universidad Pontificia de Perú acaban de encontrar más de 50 nuevos dibujos en la región y son significativamente más antiguos que los que se conocían hasta ahora. ¿Cómo es posible que más de 50 nuevos geoglifos hayan pasado desapercibidos hasta ahora? La razón es la misma que la que mantuvo muchas de las líneas de Nazca ocultas hasta que llegó la era de la aviación. La mayor parte son invisibles desde el suelo. La antigua cultura Nazca dibujó estas figuras retirando cuidadosamente las rocas rojizas del suelo del desierto para dejar al descubierto el terreno más claro bajo ellas. Como llegaron a dibujarlas sin poder verlas desde el aire, es aún un misterio. El caso es que después de que una protesta de Greenpeace dañara parcialmente una de estas líneas al pisotearla, el gobierno de Perú encargó a los arqueólogos Johnny Isla y Luis Jaime Castillo la búsqueda y preservación de más geoglifos en el desierto entre las localidades de Nazca y Palpa. Para el trabajo, ambos investigadores se pusieron de acuerdo con su colega estadounidense Sarah Parkak de la iniciativa National Geographic Global Explorer y pusieron en marcha un programa de estudio colectivo. Cientos de investigadores de todo el mundo analizaron fotos de satélite de la zona en busca de posibles indicios de geoglifos. Los candidatos más prometedores eran examinados sobre el terreno por el propio Castillo y su equipo. El programa ha dado unos resultados espectaculares. No sólo han aparecido 50 nuevos dibujos, sino que son alrededor de 100 años anteriores a los de la cultura Nazca, lo que prueba que la costumbre de dibujar estos monumentos es más antigua de lo que se creía. Los nuevos geoglifos pueden pertenecer a la cultura Paracas, famosa por dibujar figuras humanas, en lugar de los motivos geométricos y animales de los Nazca. La mayor parte de estas nuevas figuras son de guerreros. Los nuevos glifos ni siquiera están aún registrados como parte del patrimonio de la UNESCO, pero por fortuna no corren peligro. De hecho, su hallazgo permitirá mantenerlos alejados de proyectos urbanísticos o de carreteras. Gracias.